Muy buenas tardes amigas y amigos del SQ Play, estamos finalmente en el último día del poncho, en esta tarde de día domingo, día 10 de la fiesta nacional e internacional más grande de la República Argentina y vinimos hasta el patio de las provincias, que está colmada de gente completamente en esta última jornada y en estos momentos arriba del escenario está cantando Stigma, un cantante de trap, de música urbana vamos a avanzar hasta el frente del escenario principal y luego vamos a dialogar con la gente, a charlar, a mostrar el predio vamos a dejarlo con la música de Stigma de fondo yo no yo no voy a dejarlo, porque yo sé que ese es mi latino Katamarca y cana cana ay, Katamarca y cana Ok Katamarca y cana cana ay, Katamarca y cana 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 desde Katamarca dejando las marcas con el estilo oriente al norte ya no importa el El aplauso de la gente para Stigma, arriba del escenario principal del patio de las provincias, en este último día del poncho, ya vamos a estar mostrando la familia, la gente que llegó hasta este punto del predio ferial. El aplauso de la gente para Stigma y la gente para Stigma y la gente para Stigma y la gente para Stigma. El aplauso de la gente para Stigma y la gente para Stigma y la gente para Stigma y la gente para Stigma. El aplauso de la gente para Stigma y 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 la gente para Oh, es un gato ¡Tá que quema! Esa es mi nena ¡Tá que quema! Muchas gracias Bueno, este es el tercer tema Se llama Flama Espero que les guste Y, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Disfrutando de la fiesta? ¡No se me vaya, venga! ¿Con quién vino? ¿Con la familia? Sí, con la familia, sí A disfrutar un poco ¿De dónde vinieron? De acá, nosotros vamos a la Capi ¿Vos cómo te llamás? Dicela El primer día que venís al Pocho, ya viniste El domingo pasado, bien ¿Qué te pareció esta edición? Muy lindo, está muy lindo Y ahora más que todo está lleno ¿Lo que más te gustó es de lo que estuviste recorriendo? Todo ¿Querés mandar saludos a alguien? No Gracias a vos, chao La gente, la familia Que se acerca Y en este patio de las provincias Esta nueva propuesta Para esta edición 2022 De gran convocatoria Seguramente se va a repetir el próximo año Porque en cada una de las emisiones Que hicimos desde este lugar A lo largo De este poncho Ha tenido una gran convocatoria Los espectáculos gratuitos Con diferentes propuestas De todos los estilos musicales Danzas folclóricas Los espectáculos infantiles El sol ya se está ocultando Va cayendo la noche Pero de igual manera La gente Compartiendo A ver, acá se trajeron Todo el kit completo ¿Cómo le va? Buenas tardes Se vinieron con todo Se vinieron con la mesita Con todo listo Con todo Lo que compramos acá En el predio Con las cosas Compramos el poncho de diseño Los artesanos Están modelando los chicos Ahí con la chilla ¿Qué les pareció este poncho? ¿Cómo lo vivieron? ¿Primer día que vienen? ¿O vinieron al último? Nosotros venimos todos los días al poncho Vemos de acá Y lo estuvimos esperando Hace dos años Y lo venimos todos los días Venimos con los chicos A disfrutar de cada espacio Un día de cada espacio ¿Cómo es tu nombre? ¿Y con quiénes viniste? Mi nombre Seguimos en vivo con esta transmisión Muchísimas gracias a toda la gente Que está conectada al SQ Play Te estamos mostrando El último día del poncho Con gran convocatoria En cada uno de los sectores Del predio ferial Los invitamos a que se acerquen Todavía quedan un par de horas De este último día del poncho Para que vengan y disfruten Compren algún regalito Se den algún gusto Aprovechen que están Todos los están con ofertas En cada uno de sus productos Por ser la última jornada Y el clima, la verdad Que está invitando a acercarse Una temperatura muy agradable Que supera los 20 grados Algo inédito para el invierno Que estamos viviendo Vamos a hablar un poco con la gente Que nos saluda ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola ¿Y contento en este último día del poncho? Sí ¿De dónde vinieron? De los bajos ¿Cómo se llaman? Alejandro Janina la mamá Melanie Emanuel Muchas gracias ¿Cómo estás? Mi nombre es Thiago ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo le está pasando en el poncho este último día? De 10 por lo menos Muy lindo todo Y bueno Ojalá que Pueda hacer para siempre esto Pero no Y por ahí hay que disfrutar Muchas gracias chicos La gente que se acerca al móvil de LQ Play Queríamos mostrarle el panorama en esta última jornada Vamos a cerrar este móvil en vivo Y les repetimos A la noche vamos a estar presentes Con el último número musical con Los Palmeras Los invitamos a que estén conectados Un abrazo y gracias por estar